De gala voy a vestirme hoy, cautivadora como soy Sofisticada y más que mostraré De pronto lo miraré allá, apuesto y elegante está Y mucho chocolate cuiré Conversaremos divertidos, lo que es raro en verdad Nada como antes se hacerá Finalmente y como nunca Magia pura, diversión Finalmente y como nunca Alguien en mí pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión